Eso es lo que nos debe haber. Y le hablo a una persona que votó, el diputado Cuarín Ceroca. De algún modo tratamos de buscar una independencia a la justicia. Ojalá, yo quiero una justicia neutra. No, amiga. Diputado, hablan tanto de una justicia independiente, pero para eso se necesita una profunda reforma judicial y no hay propuesta por parte de ustedes para lograr eso. La propuesta va a venir cuando se vayan todos. Y eso va a generar, inclusive a nosotros. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el juicio político, entonces, así como lo decís, entonces ustedes van a continuar hasta el final acompañando? Nosotros vamos a sostenernos hasta el final. Yo al menos. Yo no cambio cuando digo, ¿verdad? Igual una persona debe mantenerse en sus principios y cuando dice ya no puede cambiar. Nosotros tenemos que buscar las autoridades también, y eso tenemos que insistir con los demás. El que ya anunció que se mantenga, porque eso es lo que nos podemos tomar de broma a todo el mundo. ¿La llegada del diputado de Eclesi también confirma que ustedes van a acompañar hasta el final, diputado? Y esa es la señal de la bancada. Hasta como un letario tenemos colegas que estuvieron hoy presentes, ¿verdad? ¿Las señalistas todavía no se definen? Se deben definir. Ojalá se definan por el bien de todos, ¿verdad? ¿Estuvo usted en la reunión de la multibancada liberal en la terraza? Estaba al lado. Estaba hablando con otros colegas de la necesidad de culminar esto, ¿verdad? Pero les voy a decir algo que yo creo que es necesario. Esto no es Sandra Quiñones. Esto es la falta de credibilidad total de la Fiscalía. Y la falta de credibilidad total es a base de las cosas que no se resolvieron. Y cuando no se resuelve, definitivamente hay una falta de interés o mal funcionamiento de la institución. Y eso se eleva a un juicio político porque tratan de instalar que no hay persecución. El juicio político se eleva por la pérdida de confianza del grupo a quien representa al pueblo. Ahora la Cámara de Diputados. ¿Cuántos votos hay, diputados? ¿Cuántos votos duros hay a favor del juicio político? Duro. Dos votos. Duros hay. Yo creo que hay 51 duros y el coqueteo está de un lado y para el otro lado, ¿verdad? ¿Por cuándo brotan en el otro lado? Sí, cierto, cierto. ¿Aquella primera vez que se planteó el juicio político usted estuvo en contra, diputados? ¿Qué le hizo cambiar su...? No, no, no. 26, 26. Dos del tema. A mí me sepa que somos puzangandes. El Estado, etcétera. ¿Se pueden conseguir esos dos votos que faltan, diputados? ¿Se pueden conseguir esos dos votos? Y mañana vamos a ver, estamos a corto plazo, ¿verdad? Pero definitivamente, o es una falta todavía de... Yo quisiera creer que es una falta todavía de compromiso o de interiorizarse bien, porque ya algunos califican que esta es una etapa donde se están los perros, se están... ¿Cotizando? Cotizando. Pero el compromiso que está diputado, solamente falta asumir nomás. Como decía, falta asumir, correcto. ¿Move la cotización? Move, se cuata y marito. ¿Cuánto es la cotización? Micea. 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 Micea.